¿Qué tal compañeros? Así es, el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Rodney Aliaga, presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra el asambleísta independiente y también presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, por supuestamente difundir información de circulación restringida. La acusación se basa en una publicación de Villavicencio en donde señala que la Fiscalía llama a declarar a Johnny Estupiñán, Mireya Pazmiño, entre otros, por el caso Flopek. La infracción no estaría en el mensaje escrito, sino en la documentación oficial adjuntada, la cual sería parte de una investigación previa. Dos fotos del impulso fiscal con el que se disponen diligencias como la toma de versiones libres y voluntarias de 10 personas, que serían parte de la denuncia del asambleísta correísta. Fernando Villavicencio respondió sobre este caso. Escuchemos. Asustadito, ¿no? Corre a presentar una denuncia en mi contra. Ahora, mire el delito que ha incurrido el asambleísta Villavicencio, que pide que allanen mi despacho, que se lleven mi celular, allanen a los, investiguen a los empleados de la Comisión de Fiscalización, porque he filtrado información. Es un impulso fiscal, señores. Señor Oleaga, ¿por qué está asustado? No se ponga nervioso. Imagínense el punto en el que no se ha llegado. Ahora el fiscalizador está siendo investigado. ¿Por quién? Por ellos. Ellos tienen que dar la cara al país, no yo. Aliaga, además, solicitó actos urgentes como la preservación del tuit publicado, la custodia de la cuenta de Twitter de Fernando Villavicencio, además del allanamiento de su domicilio y del despacho del asambleísta denunciado, como ya se ha referido el propio presidente de la Comisión de Fiscalización. Además, su detención con fines investigativos. Finalmente, se pide el decomiso de los equipos electrónicos que pudieron haber sido usados para la comisión de un posible delito. Esta toma de versiones se da precisamente en el marco del desarrollo del juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo, que este domingo terminará el periodo de remisión y recepción de pruebas. Nosotros estaremos pendientes de la información que se genere al respecto. Volvemos a Estudios Centrales con más.